Los países del ALBA-TCP Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ratificaron el apoyo a Nicolás Maduro como presidente reelecto y condenaron el no reconocimiento de los resultados por parte de algunos gobiernos que se sumaron a la narrativa de fraude de la ultraderecha. El informe con Madeleine García. Una cumbre extraordinaria en un momento decisivo para la paz de Venezuela. De eso se trató la cita que se dieron los países miembros del ALBA-TCP para levantar sus voces de respaldo a la reelección del presidente Nicolás Maduro luego del intento de golpe de Estado y desconocimiento de su triunfo por parte de algunos gobiernos. La voluntad de la mayoría debe ser respetada. El pueblo venezolano votó con total conciencia a favor de la dignidad, de su soberanía y por la paz. Y ha respaldado ese voto con masivas manifestaciones populares en las calles de toda Venezuela aunque esos hechos, como explicaba Maduro, sean silenciados o disminuidos por reportes sesgados abiertamente pro-oposición de los medios de comunicación occidentales que sirven al imperio. Condenaron la injerencia de Estados Unidos y sus aliados y el mismo guión fracasado que desde hace más de dos décadas han aplicado contra Venezuela para desestabilizar el país. En el caso de Venezuela Hay una clase de los Estados Unidos que está interesada en apropiarse de los recursos de Venezuela como el petróleo y así ha sucedido no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica y el Caribe. Aún nos queda exorcizar a esas fuerzas de la política, esas fuerzas de los Estados Unidos. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, le pidió respeto al presidente de Brasil, Lula da Silva y también le habló claro al mandatario colombiano. Si querés que te respete, respetame, Lula. Si querés que te respete el pueblo bolivariano, respetá la victoria del presidente Nicolás Maduro. Y no andes ahí, de arrastrado. A Petro, ¿qué le puedo decir a Petro? Pobre Petro. Pobre Petro. Y a Petro lo veo como compitiendo con Lula, a ver quién va a ser el líder que va a representar a los yanquis en América Latina. Así lo veo a Petro. El presidente Nicolás Maduro reiteró la denuncia de intento de golpe de Estado y alertó sobre el resurgimiento del fascismo a nivel mundial, pero 2.0. Hoy está muy claro que hay un rebrote y un resurgimiento del fascismo, que algunos llaman neofascismo. Está bien. Nuevo fascismo. Está bien. Pero sin lugar a dudas, que viene repotenciado con la fuerza del odio, del entreguismo y de la destrucción del Estado Nacional y de los derechos sociales y la recolonización y entrega de nuestros países al imperio de los Estados Unidos de Norteamérica. No hay ninguna duda. Hoy por hoy, que en Europa, en América del Sur, en los Estados Unidos de Norteamérica, hay un rebrote poderoso del fascismo. El mandatario venezolano dijo que Venezuela se prepara para las megaelecciones del 2025, que renovarán los gobiernos locales y diputados, y quienes hayan desconocido la Constitución y las leyes posiblemente no podrán participar. La cumbre cerró con la declaración final condenando la injerencia, la violencia, el intento de golpe de Estado, el fascismo y solidarizándose con el pueblo venezolano, la reelección del presidente Nicolás Maduro y ratificando a Latinoamérica y el Caribe como territorio de paz. Madeline García, Telesur, Caracas, Venezuela.